1, 2, 3, 2 Se fue la mano ¿Quisiera saber dónde están las mujeres de Igüey esta noche? No creo que lo escucharon Repito ¿Dónde están las mujeres de Igüey esta noche? ¿Dónde están las mujeres solteras de Igüey esta noche? ¿Dónde están las mujeres que se sientan sexys? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las señoritas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No importa Hoy se va a cantar Buscó como chicas se siente sexual Segura lo siniestro Quiero que hagas una mano De la bola de ladito a ladito cantando un poquito conmigo Que dice sexen kiwi chutsu mo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quieres que se panelonan de la cuerda conmigo siguen? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?